Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida a una nueva clase de Lengua y Literatura. Les recuerdo que quien les habla es la profesora Paula Bielma y estoy encargada de todas las clases para los séptimos básicos. Hoy, lunes 9 de noviembre de 2020, nos corresponde realizar la clase número 2 correspondiente a la fase 4 de aprendizaje. Recordemos que esta es la última fase que nos queda de educación a distancia, así que los invito a ponerle todas las ganas y la motivación para terminar de la mejor manera este año. Recordemos los medios de comunicación y difusión que tenemos disponibles, el correo institucional pedielma.cmsh.maristas.cl en donde deben enviarme sus tareas, además donde pueden enviarme sus dudas, consultas, sugerencias, entre otros. Además está también Comunicab, que cumple la misma función del correo institucional, podemos comunicarnos vía esta aplicación. Y en tercer lugar tenemos un medio de difusión que es YouTube, en donde se suben las clases todos los días lunes. En la clase número 1 hubo un problema para subir el video, por lo que, como se habrán dado cuenta, no estuvo durante toda la semana. Espero se pueda solucionar a la brevedad este problema para que ustedes tengan acceso a ver la clase número 1 de la fase 4. Pero lo ideal es que siempre estén los días lunes, ya en YouTube, el video para que ustedes puedan realizar las actividades. Los materiales para esta clase son el estuche con los materiales básicos, el cuaderno de la asignatura, el texto escolar, y ojalá estar en un espacio sin distracciones, ojalá un poco silencioso para que podamos poner toda nuestra atención en aprender y desarrollar las actividades. Vamos a activar la memoria recordando las actividades realizadas en la clase número 1. Recordemos que iniciamos la unidad 2, que se titula los textos de los medios de comunicación. El concepto clave de la clase fue el reportaje, que era el reportaje un texto de los medios de comunicación, como habíamos mencionado anteriormente, en el cual nos muestra una investigación, ¿cierto?, que puede haber ocurrido en el pasado o con proyecciones futuras, muy parecido a la noticia, ¿ya?, pero que tiene una extensión más grande que lo que es la noticia, que es un poco más breve. El reportaje del reportaje es una investigación a profundidad sobre un tema. Leímos el reportaje reescribiendo la historia de las páginas 10 y 11 del libro, y a partir de esa lectura respondimos las preguntas de la página 11. Por último, quedaron dos preguntas como ticket de salida o pregunta de cierre, que también debían responder en sus cuadernos. Hoy vamos a trabajar en la fase 4, clase número 2. Recuerden siempre colocar en su cuaderno la fecha y el título con la fase y el número de clase, para cuando ustedes después me envíen sus tareas, quede todo muy ordenado y organizado. El objetivo de esta clase es leer un reportaje con el propósito de conocer sobre a Lisa Carson, una joven que persigue un anhelado sueño. Entonces, hoy día vamos a seguir trabajando con lo que son los reportajes, pero esta vez de una joven, ¿ya? La vez pasada leímos de un chico que había logrado superar un obstáculo importante en su vida, y vamos a ver qué es lo que vamos a conocer sobre a Lisa Carson en esta clase. Recuerden escribir la fecha, título y objetivo en su cuaderno. Las actividades. Primero, vamos a leer el reportaje que tiene como título Esta chica de 17 años ha superado todos los programas para ir al espacio. Su objetivo, Marte. Y nos invita a ir a las páginas 45 y hasta las 51 para poder leer este texto. Entonces, los invito a abrir su libro e ir a la página 45. Vamos a observar primero, como ya es habitual, las imágenes que aparecen y el vocabulario. Acá aparece, ¿cierto? Una imagen de la NASA, muy característica, que dice en el lado derecho una pequeña información que nos explica un poco esto, la imagen. Dice, la NASA es una agencia estadounidense cuyas siglas significan Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Se fundó en 1958 y su labor se enfoca en el desarrollo de la ciencia espacial. Sigamos observando. Acá aparece otra imagen. Y tiene también la explicación de la imagen. Acá bajito. Dice, Alisa es llamado Blueberry, arándano, en honor al color azul oscuro del traje que usaba en sus primeros campamentos espaciales. Y ahí aparece la imagen de Alisa. Sigamos observando. Y aparece la primera palabra de vocabulario contextual. Curriculum, registro de la experiencia académica y laboral de una persona para postular a un trabajo. Sigamos observando. Acá aparecen más palabras de vocabulario. Vamos a ir destacando la que vamos leyendo. Teórico, relacionado con la teoría. Prototipo, ejemplar, original o primer modelo. Mesósfera, parte de la atmósfera que está entre los 50 y los 80 kilómetros de altura. Dispersión atmosférica, estado de la atmósfera que según su grado facilita o dificulta el transporte de partículas en el aire. Fisiología, ciencia que estudia las funciones de los órganos de los seres vivos. Hipoxia, falta de oxígeno en un organismo. Sigamos observando. Acá aparece otra palabra. Doctorado, grado universitario de doctor. Doctorado. Acá aparece otra imagen de un transbordador y aparece la explicación. El transbordador es una nave que se lanza al espacio mediante un cohete y que a su regreso aterriza como un avión. Se usa para misiones de investigación y transporte de astronautas o para llevar materiales a otras naves o a estaciones espaciales. Y ahí tenemos la imagen del transbordador despegando. Sigamos buscando. La página 49 aparece en otras palabras. Radiación, luz, calor o otro tipo de energía que sale de un cuerpo. Concebir, formar una idea sobre algo. Aparece otra imagen. La página 50. Y en la parte izquierda de la imagen, la respectiva explicación. La MRDS, Mars Desert Research Station, es una estación de investigación científica ubicada en el desierto de Utah, Estados Unidos. Su propósito es simular el hábitat de Marte para preparar a los astronautas que podrían explorar el planeta rojo. Sigamos observando. Y aquí en la parte izquierda hay más palabras. Astrobiología. Estudio del origen, evolución y distribución de la vida en el universo fuera de la Tierra. Proverbio. Frase que expresa una reflexión, enseñanza o consejo. Aquí hay otra imagen. Y hay la última palabra de vocabulario, que es densidad ósea, cantidad de minerales en los huesos. Entonces, como ustedes ya se habrán dado cuenta, este reportaje es más extenso que el que leímos la clase anterior. Así que vamos a tener que poner mucha atención, concentrarnos y ojalá puedan ir leyendo en conjunto conmigo. Para que después puedan desarrollar las actividades y no se les haga tan extensa la clase. Vamos a ir entonces al inicio para comenzar a leer. Dice, actualidad, líderes. Esta chica de 17 años ha superado todos los programas para ir al espacio. Su objetivo, Marte. A sus 17 años, Alisa Carson habla cuatro idiomas, sabe bucear, pilotear aviones y está certificada para ir al espacio. Desde que tiene tres años, sueña con ir a Marte y trabaja todos los días para ser parte de la misión en 2033. Por Romina Díaz, esta noticia fue el 22 de agosto del 2018 y fue publicada a las 7 de la mañana. Alisa Carson, 17, todavía recuerda a los Bagdardigans vestido de astronautas descendiendo hasta aterrizar en el planeta rojo. O como le dice ella, su casa. En ese episodio, que marcó la vida de la entonces niña de tres años, los amigos analizan la tierra de Marte, las rocas, las montañas rojas, viven una lluvia de meteoros e inspeccionan cuevas. Alisa corrió a preguntarle a su papá sobre este planeta y él le explicó que el humano solo había llegado a la luna, pero que cuando ella creciera, sí se podría ir a Marte. Que su generación sería la generación de Marte. Buscó imágenes, videos y toda la información a la que podía acceder del planeta. Y con el tiempo y apoyo de su papá, Bert Carson, es hoy una de las mejores candidatas para ir en la misión de la NASA en 2033. Hace 14 años se entrena para ir a Marte. Alisa no tiene una rutina específica. Siempre está haciendo cosas distintas. Un día puede tener clases en el colegio y después ir a su casa a hacer sus tareas. Otros días tengo clases espaciales en las tardes. A veces me tengo que ir de mi colegio e ir a otros a contarle a niños sobre mi experiencia para inspirarlos a que sigan sus sueños. Cuenta a él definido. Si es que tiene que hacer entrenamientos más largos, se va por una semana, más o menos, pero siempre está aprendiendo o entrenando para un día ir al espacio. Mi mayor motivación para ir a Marte en un principio era curiosidad, ir a conocer otro planeta donde nadie nunca ha estado. Pero a medida que crezco me doy cuenta de la importancia que significa para la humanidad y lo que podemos ganar todos de la misión a Marte, por la investigación que requiere y los avances tecnológicos que se desarrollarán. Es por lo que siempre he trabajado, lo que me interesa y lo que me veo haciendo en el futuro, explica Alisa. Desde que tiene 7 años ha estado construyendo un currículum para destacarse y ser una de las elegidas en un tiempo más. Sabe que ser astronauta es muy difícil y más difícil aún que la seleccionen entre los 18.000 postulantes de la misión a Marte para 2033, de los cuales eligen solo a 12. Tiene 17 y acaba de empezar su último año en el Colegio Internacional de Baton Road en Luisiana, donde vive con su padre. En el colegio les hacen las clases en cuatro idiomas, inglés, español, francés y chino, y Alisa habla todos de manera fluida. Es importante para los astronautas poder comunicarse en varios idiomas. En la estación espacial hay astronautas de todas partes del mundo y es bueno ser capaz de conversar con otros en su lengua nativa, dice la joven, también conocida como Blueberry, su nombre asignado por la NASA. Además, ya ha pasado por cursos de nivel universitario en la Academia Avanzada Espacial POSUM, Polar Suborbital Science in the Upper Mesosphere o Ciencia Suborbital Polar en la Mesósfera Superior, donde fue aceptada a finales de 2016, convirtiéndose en la persona más joven del mundo en entrar al programa y graduarse. Esto la certifica como científica y astronauta entrenada, o sea que a su edad ya puede ir al espacio. En POSUM hacen diferentes entrenamientos y estudian lo que está pasando en la capa superior de la atmósfera. Tuve que hacer ejercicios de microgravedad, entrenamientos con el traje espacial, intentos de escape de cápsulas, clases de copresión y otros seminarios teóricos. Diría que una de las cosas más difíciles que tuve que hacer fue un entrenamiento de supervivencia bajo el agua. Estábamos en una cápsula, un prototipo de la nave de Orión en la piscina. Equipados con los trajes espaciales, que son muy pesados, teníamos que escapar, empujarnos y salir de ahí con todo el peso. Y en esos espacios bajo el agua no es algo fácil de hacer solo. Se requiere de mucha fuerza y harta motivación del equipo para seguir adelante. Relata Lisa. Y no solo hacen entrenamientos físicos para prepararse para ir al espacio, sino que también algunas de las clases que tienen que pasar son Introducción a la ciencia atmosférica, a la mesósfera, a la ciencia de la nube noctilucente, nubes que se forman al borde del espacio, en la mesósfera, a la dispersión atmosférica, introducción a la fisiología de los viajes espaciales, los efectos fisiológicos de los viajes espaciales, efectos de la hipoxia, sistemas de soporte de vida espacial, entre otros. El currículum de la perfecta marciana. Astronauta en entrenamiento en la Academia Possum, oradora global y future Mars Walker, persona que pisara Marte, es el resumen de su currículum de seis páginas. La Academia Possum no es el único entrenamiento espacial que la joven ha tenido. Ha visto despegar tres transbordadores espaciales, nave espacial de la NASA. Ha ido al campamento espacial siete veces, a una academia espacial tres veces, asistió a una academia de robótica y ha participado en múltiples campamentos Sally Ride. En estos campamentos pasa por distintos simuladores que reproducen las condiciones de cómo es la vida en el espacio, por ejemplo, en cuanto a su gravedad. También ha tenido que construir cohetes desde cero, manteniendo un huevo intacto dentro, entre otros desafíos. Por si fuera poco, en 2012 y 2013 fue el campamento espacial de la NASA en Turquía y Canadá, por lo que es la primera persona que ha ido a los tres campamentos de la NASA en el mundo. También es la única persona que ha completado el programa Passport de la NASA, o sea que estuvo en los 14 centros de visitantes en nueve estados de su país. Cuando tenía 12 años, la NASA le invitó a discutir en un panel sobre las futuras misiones a Marte. Era en vivo y a través de la televisión de la Organización Espacial. Los otros panelistas eran profesionales con doctorados y un astronauta. Fue increíble que ellos quisieran saber de mí, de mi trayectoria hasta ese entonces, sobre mi sueño de ir a Marte y cómo planeaba hacerlo realidad, dice. Y no solo tiene posibilidades de ir a Marte con la NASA. Mars One es un proyecto privado internacional que también planea una misión al planeta rojo, solo que ellos harían solo un viaje de ida para quedarse a colonizar. Alisa dice que, si puede elegir, preferiría volver a la Tierra, pero si esta se convierte en su única opción, igual se iría quedándose para siempre en Marte. Hoy es una de las embajadoras de Mars One. El día que Alisa se vaya, va a ser agridulce. En parte voy a estar orgulloso porque ha alcanzado sus sueños, pero también va a ser un día muy triste porque podría no volver a verla, dice Bert Carson, conteniendo las lágrimas. Ha dado múltiples conferencias, incluyendo una TEDx a los 13 años y otra para Existeam en la Convención Internacional de BBO, entre otras. Aunque Alisa es muy joven, realmente está cerca de cumplir lo que siempre ha querido. Sus charlas se tratan principalmente de inspirar a jóvenes a seguir sus sueños y hacer todo lo posible para alcanzarlos. También suele recalcar la importancia de ayudarnos entre todos a cumplir nuestras metas, porque dice que ella no estaría donde está sin la ayuda de su papá y de muchos otros. Por lo mismo, creo la Fundación Blueberry. Realmente quiero que otros niños tengan las oportunidades que yo he tenido y que puedan ir a campamentos espaciales, que por lo menos a mí me mostraron que sí puedo vivir mi sueño. La experiencia también me sirvió para darme cuenta de lo que más me interesa del espacio. Quiero que la gente tenga la oportunidad de interesarse en la ciencia y en el espacio, encontrar sus sueños y ayudarnos a que se hagan realidad. Tiene un certificado de buceo y está tratando de sacar licencia de piloto, entrenamiento que aún no ha completado, pero dice que sí ha volado pequeños aviones. Es importante saber bucear porque gran parte de nuestro entrenamiento es bajo el agua, pues es lo más parecido que tenemos al espacio, nos dice Alisa. La elegida. La NASA se toma a la gente como Alisa muy seriamente. Está en la edad perfecta para algún día convertirse en un astronauta y viajar eventualmente a Marte. Está haciendo exactamente lo que debería, tomando el entrenamiento correcto y siguiendo buenos pasos para realmente convertirse en un astronauta, dice Paul Foreman de la NASA. Si todo sale bien, la misión se hará en 2033, porque en ese preciso año el Sol va a tener menor cantidad de radiación y Marte estará más cercano a la Tierra de lo que ha estado en miles de años, cuenta su padre. También tendrá la tecnología perfeccionada para que exista la máxima seguridad y todo salga en orden. Si fuera unos años mayor o unos años menor, esto no funcionaría, pero la manera en que las puertas se han abierto para ella es definitivamente el destino ayudando, porque esta niña está destinada a ir a Marte, dice Bert. Y aunque este sueño lo concibió a los tres años, sus ganas no han cambiado. Ha seguido consejos de astronautas sobre qué tiene que hacer para que la elijan para ir a Marte y constantemente busca y realiza cosas para sobresalir. Hoy es considerada una de las mejores candidatas y realmente cree que podrá lograrlo si sigue trabajando como lo ha hecho. La joven también tiene planeados sus próximos pasos. Aún no puede postular al programa de astronautas de la NASA porque los requisitos son tener un título universitario y experiencia laboral en su especialidad. Sin embargo, Alicia planea ir a la universidad y especializarse en astrobiología. ¿Y por qué? Porque lo que más le gusta hacer en Marte es investigar señales de vida bacteriana. En 15 años más estaré en casa, parada sobre arena roja, mirando hacia el cielo despejado, buscando un punto pálido en el cielo, buscando nuestro planeta Tierra, dice Alicia, con confianza en que logrará ser parte de la misión en Marte. La misión a Marte en 2033. Siempre me preguntan por qué deberíamos ir a Marte y cómo esto va a ayudar a cambiar el mundo. Lo primero que se me ocurre cuando escucho esta pregunta es un proverbio griego. Una sociedad se vuelve grandiosa cuando los viejos plantan árboles sabiendo que nunca se podrán sentar en su sombra. Esto nos enseña sobre la importancia de planear a futuro para otras generaciones. Nuestros ancestros han explorado y han hecho de nuestro mundo un mejor lugar para vivir y la misión a Marte hará lo mismo, explica Lisa. La joven promesa de la NASA dice al definido que está demostrado que las especies que solo se quedan en un planeta se extinguirán, por lo que es importante que nos sigamos moviendo. En un principio solo se hará investigación en el planeta para analizar si sería posible terraformarlo, volver el planeta habitable para seres humanos y posteriormente es posible que muchos puedan ir a vivir allá o incluso a vacacionar en Marte, un día no muy lejano. Se espera que la primera misión dure alrededor de tres años, si se hace a través de la NASA. Les tomaría más o menos seis meses llegar hasta allá. Se quedarían un poco más de un año esperando que los planetas se vuelvan a alinear en un punto cercano y después tomaría alrededor de nueve meses volver a la Tierra. Alisa nos cuenta que sabe que existe la posibilidad de que sus planes puedan cambiar de aquí hasta que tenga 32 años, pero que hasta ahora su pasión por ir a Marte solo ha ido en aumento y dice que cualquier otra cosa que quiera hacer tendrá que ser después. La NASA busca gente que no haya formado una familia porque significa una distracción y es importante que los astronautas estén completamente concentrados en la misión. Este no es su único sacrificio. Cuando vuelva de la misión a Marte, probablemente necesite ayuda de un kinesiólogo para volver a caminar normalmente, ya que tanto tiempo en el espacio puede atrofiar los músculos. Por lo mismo, aunque Alisa ya está certificada para ir al espacio, no cree que vaya a hacer alguna misión antes del 2033 o ninguna misión larga. Esto porque al ir allá los músculos se debilitan y se pierde densidad ósea, ya que no hay gravedad. ¿Y te asusta el viaje a Marte? Le preguntamos. La verdad es que no. He visto a quienes trabajan en la industria y todo lo que hacen para que la misión sea lo más segura posible. Eso me da confianza y me siento en buenas manos. Nos explica. Aún queda mucho tiempo, pero cuando se trata de la NASA, prepararse con años de anticipación es lo más importante. Se necesita de gente con experiencia para lo que muchos consideran el futuro de la humanidad. Ya a los 17 años, nadie tiene más experiencia que Bluebird. Este reportaje apareció en El Definido en Línea. Bien, chicos, un interesante, extenso texto, un reportaje que nos hablaba de la interesante vida de Alisa Carso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora a partir de este texto? Vamos a responder en el cuaderno las preguntas de la página 52. Las vamos a ir leyendo, explicando, para que ustedes puedan responder. Trabaja con el reportaje. Revisa tu comprensión. ¿Cuál es el tema de este reportaje? El tema se refiere a de lo que habla ya. ¿De qué habla este reportaje? Número 2. Revisa los subtítulos que organizan el cuerpo del reportaje y sintetiza qué ideas se desarrolla en cada apartado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a los subtítulos del reportaje y para cada subtítulo, escribir cuáles eran las ideas principales de cada uno de ellos. Vamos a ir a revisarlos para que ustedes se den cuenta cuáles son los subtítulos que tienen que considerar para responder. Entonces, primero acá, el primer subtítulo aparece en la página 46. El primer subtítulo que es, hace 14 años se entrena para ir a Marte. Entonces, ustedes escriben ese subtítulo y luego escriben la idea principal de lo que aparecía en el texto. ¿De qué se habla en los párrafos que comprenden este subtítulo? Luego, buscamos el siguiente. Dice, el currículum de la perfecta marciana. Entonces, escribimos el subtítulo y luego escribimos un resumen de lo que se trataba esa parte del texto. Seguimos buscando y aparece otro subtítulo que dice, la elegida y lo mismo. Escribo el subtítulo y escribo de qué se trataban los párrafos que corresponden a este. Luego, el subtítulo, la misión a Marte en 2033. Lo escribo y luego resumo de qué se trataba esa parte del reportaje. Y ese era el último. Entonces, en la pregunta número 2, escribimos todos los subtítulos que aparecían en el reportaje y brevemente sintetizamos de qué se trataba cada uno. Sigamos revisando las preguntas. Construye el sentido del texto. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. A. ¿De qué personas se incluyen testimonios en el reportaje? ¿Quiénes dan sus testimonios? ¿Quiénes hablan? Aparte de la periodista que escribió este reportaje, ¿quiénes hablaron? ¿A quiénes entrevistaron? Letra B. ¿Qué relación tienen dichas personas con el tema del reportaje? O sea, ¿qué tienen que ver? Las personas que dieron su opinión con el tema central, con la vida de Alisa. Y letra C. ¿Qué ideas aporta cada persona en sus intervenciones? Entonces, ustedes tienen que identificar quién habló y qué es lo que dijo, ¿ya? Pregunta número 4. Revisa en el texto las menciones que se hacen a la edad de Alisa y a la complejidad de ir a Marte. ¿Con qué propósito se destacan estos datos? ¿En qué influiría la edad que tiene Alisa ahora o la que va a tener en el año 2033 con la complejidad que tiene ir a Marte? ¿Por qué ella podría, no puede ir ahora a los 17 años, pero sí podría ir a los 32 en el año 2033? Eso también tienen que considerar. Número 5. Comenta cómo crees que cambiaría tu percepción del reportaje si se modificara alguno de los siguientes elementos. Según tu opinión, ¿qué pasaría si la protagonista fuera chilena, si el protagonista fuera hombre, o si la protagonista quisiera viajar a la luna en vez de a Marte? ¿Ya? ¿Opinarías lo mismo? Eso lo tienen que responder ustedes como reflexión personal. ¿Qué opinarías si la protagonista de este reportaje fuera chilena? ¿Qué opinarías si el protagonista fuera un hombre? ¿Y qué opinarías si la protagonista quisiera viajar a la luna en vez de Marte? Ahí en A, B y C tienes que responder qué opinarías tú. Pregunta número 6. Elige una de las situaciones de la actividad anterior y escribe un titular que la refleje. Luego compáralo con lo escrito por tus compañeros. Sabemos que esa parte no la podemos hacer. Pero ustedes van a elegir uno de estos tres. Puede ser si la protagonista fuera chilena, si el protagonista fuera un hombre, o si la protagonista quisiera viajar a la luna en vez de Marte. Y a partir de la que ustedes elijan, A, B o C, deben escribir un titular. O sea, inventar un titular. ¿Ya? Eso lo tienen que crear ustedes a partir de la opción que escojan. La pregunta número 7. Comenta en un grupo. Sabemos que no lo podemos hacer, así que totalmente individual. Y por último tenemos dos preguntas, la 8 y la 9, que son para aplicar el vocabulario. La pregunta número 8 dice. ¿Qué experiencia requerirá una persona para realizar lo que muestra la fotografía? Entonces, ustedes observan ahí a un astronauta que está en el espacio, ¿cierto? ¿Qué experiencia requerirá una persona para realizar eso? ¿Ya? ¿Podrá ser cualquiera? ¿Podrán ser ustedes? ¿Podré ser yo? No creo, ¿cierto? Hay que tener una experiencia previa, una educación diferente para hacer eso. ¿Cuál es lo que requerirá para poder realizar esa acción? Y la pregunta número 9 dice. Compara lo que sabes sobre Alisa con tu propia experiencia. ¿Con qué actitud de la joven te puedes identificar? Ustedes tienen que buscar un aspecto de la personalidad de Alisa con la que ustedes se identifiquen. A lo mejor no con los mismos gustos, ¿cierto? Que es de tener ese sueño de viajar a Marte, pero a lo mejor puede ser por su perseverancia, por su esfuerzo, por lo estudiosa que es ella o por lo preocupada de la humanidad, etc. Ustedes ahí pueden buscar un aspecto en el que ustedes crean que se puedan identificar o parecer a Alisa. Bien chicos, llegamos a la última parte de la clase E en donde vamos a presentar el ticket de salida que deben responder en sus cuadernos también, al igual que la actividad anterior. Hay dos preguntas que deben responder como ticket de salida. La primera, ¿crees que es necesario tener un plan definido como Alisa para enfrentar la vida? Ella tenía su vida planificada desde los tres años, ¿cierto? Como lo contaba el reportaje. ¿Tú crees que es necesario definir tu vida con un plan para poder enfrentarla? Sí, no, ¿por qué? Bien, y la número dos, ¿cuál sería una ventaja y una desventaja de tener un plan definido para enfrentar la vida? Entonces, ¿qué sería lo bueno de tener un plan y qué podría ser lo malo de tener este plan tan definido? Esas preguntas son de reflexión personal, chicos. Así que los invito que a partir de la lectura de este reportaje puedan hacer la actividad de la página 52 y responder el ticket de salida. Importante, recuerda enviar fotografías o el archivo de las actividades realizadas al correo pbielma.cmsh.maristas.cl Identifícate siempre con tu nombre y tu curso. Y es importante mencionar que siempre las actividades son evaluadas con nota. Estamos en la última fase de aprendizaje, chicos. Así que estamos cerrando procesos, estamos cerrando promedios, como le llamábamos anteriormente. Así que vayan enviando lo que tengan en el cuaderno. No vayan acumulando tareas. Escríbanme si tienen dudas sobre qué tareas deben para que podamos finalizar este año súper bien. Ya ahí no tengamos problemas. Ya quedan súper poquitos, chiquillos. Así que ánimo. Les agradezco por haber participado en la clase de hoy. Cualquier consulta saben que pueden escribirme a mi correo. Nos encontramos el próximo lunes. Espero que tengan una excelente semana. Les envío un abrazo. Que estén muy bien. Chau, chau.